Y que pasa chavales, vivimos en mi canal, bienvenidos a un nuevo vídeo y en el día de hoy estamos nuevamente en zona de perú Un servidor que se pálido desde la versión 1.8 hasta la versión 1.12x de minecraft Y bueno chicos, digo nuevamente ya que este servidor lo he subido en varias ocasiones al canal Pero ha sufrido un gran cambio desde la última vez De hecho chicos, ha cambiado de dueño, ha cambiado el lobby, ha cambiado las modalidades y ha cambiado todo Y por eso mismo lo traigo en esta ocasión ya que digamos que para celebrar su reapertura están regalando el VIP durante creo que una o dos semanas También para festejar el Halloween han implementado este nuevo lobby Y digamos que entre Halloween y su reapertura pues está regalando VIP Y diréis, David ¿Cómo se consigue? Pues nada más entrar al servidor obtendremos el rango VIP totalmente gratuito Y ahora sí que sí vamos a ver que contiene el servidor Aparte de cambiar la skin con el simple comando barra skin Y decir que el servidor está ajusteado en Canadá Ahora que sí que sí vamos a ver que contiene Y no sé por qué no me ha dado la brújula para ver las modalidades Pero bueno, si os pasa como a mí no os preocupéis porque aquí nada más entrar están las modalidades Tenemos kit PvP, Skyblock, Subrival y Skywars Vamos a Skywars para que veáis que son exactamente iguales a los de Cubecraft chicos Este sería el nuevo lobby Skywars ya que también ha cambiado Y bueno, tendríamos Music, Sword, Nether, Rainbow, Sabana, Taiga, Time, Mushroom, Jungle, Sport, Glass, etc, etc Que son iguales Pero los kits no sé si son los mismos Sí, los kits también son exactamente iguales que los de Cubecraft Y en definitiva el mismo plugin como podéis estar comprobando chicos Vamos a volver al lobby, barra lobby Y vamos a ver también lo que contiene el Subrival y Skyblock Vamos a Subrival, por ejemplo, ponemos barra ward Y tendríamos recursos, proteger, end, nether, minas, tienda, eventos y PvP chicos Volvemos al lobby para ver por último que contiene el Skyblock Ya que el kit PvP se abre justo hoy Estoy grabando en este momento pero se ve que no me deja entrar, no sé por qué De hecho, se supone que ya está abierto porque hoy es viernes 20 La review lo subiré mañana pero estoy grabando hoy viernes Pero no me deja entrar, no sé por qué Debe ser algún tipo de error porque el dueño me ha dicho que ya está abierto Así que mira chicos, aquí tenemos otro usuario Que tiene el Rango VIP, como veis en el nombre pone Rango VIP Porque automáticamente no lo da el servidor Así que vamos a Skyblock por último para ver qué contiene Ponemos barra ward, igual que en Subrival Y tendríamos tienda, tops, información, PvP, kits Por aquí se da la posibilidad para unirte a un trabajo Seguimos por aquí por abajo con cajas, eventos y el ward para Skyward Que está por aquí, pero bueno chicos, no hay problema Y ahora sí que sí, vamos a ver el lobby ya que es más bonito Este nuevo lobby de Halloween para despedir por aquí la review Si dais like, comentad y compartid Y nos vemos en la próxima ¡Qué tal este video de mi partido! ¡Chau! ¡Chau!